Aquí hay una muy interesante que gustaría escuchar la perspectiva de todos, dice Karen aquí de Costa Rica, ¿cómo ven el futuro de la iglesia? Es decir, de la religión cristiana, dice ella, específicamente evangélica, Pastor Delgado, ¿cómo ve usted el futuro? ¿Qué visualiza después de todo lo que ha venido pasando? Todo lo que ha venido pasando son profecías que se están cumpliendo, que me están dejando ver, que estoy ya en un desarrollo de los principios de dolores que la Biblia habla. Indiscutiblemente, todas estas son, ¿qué puedo decir? Son señales que me llevan a la venida de Cristo, pero hay una señal que tiene que cumplirse ante la venida de Cristo, que es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la misma. Así que todo lo que está pasando está hablado, está profetizado desde el Viejo Testamento, no solo lo que Cristo dijo. Podemos irnos atrás a diferentes profetas que han declarado y hablado ciertas cosas, las cuales ahora están tomando lugar. Entonces, el cumplimiento de profecía nos lleva a las señales prácticas que están habiendo, y eso me deja ver que estamos acercándome a la venida de Cristo, lo cual va, y repito, la señal que culmina va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces ahí, cuando nos vayamos, es cuando siete años de tribulación, porque se presenta el anticristo, y claramente al final de los siete años es el regreso de nuestro Señor con nosotros. Bendito Dios, y establece su gobierno, y la nueva Jerusalén desciende de lo alto. Será la perspectiva de la consulta... Porque nosotros estamos llamados a vivir en la tierra, no en los cielos. Pero será la perspectiva de la consulta más por la parte escatológica, o también más bien por la dinámica de la iglesia como tal en sí. En esto tal vez, si lo pudiéramos ver incluso por ahí, no sé por nosotros por acá. Yo no entendí diferente la pregunta, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo ve? Se llevó la iglesia con optimismo. Yo creo que la iglesia se ha de revitalizar, ha de redescubrir algunas cosas, pero con la realidad que la Biblia enseña. En la iglesia de Cristo, como ente físico, hay trigo y cizaña. En la iglesia de Cristo, como ente místico, solo hay trigo, ¿verdad? Pero en la realidad hay de las dos. Entonces, vamos a tener, para mí, un tiempo de predicar, de ensalzar el nombre del Señor, en espera de su gloriosa venida. Pero yo sí creo que la iglesia va a tomar nuevas fuerzas, se va a reorientar su trabajo a lo más importante que es la evangelización. Yo sí soy optimista en cuanto a futura la iglesia. Vamos a hacer ajustes, claro que sí, lo estamos haciendo ya. Algunos se nos van a quedar después de estos 24 meses que llevamos de pandemia, al menos en este país. Creo que muchas cosas van a permanecer, otras se van a ajustar. Pero yo sí creo que la iglesia tiene su mejor tiempo. La iglesia es como dice aquel dicho, la iglesia de Cristo está en su amanecer y el sol nunca se pone durante el día. Sí, porque dijiste readecuar, no sé, Pastor Alejandro, con el aspecto ahora de la virtualidad, que fue tan importante en los aspectos de pandemia. O sea, como que ahora ya va pasando un poquito esto, las restricciones van acabando y ahora la virtualidad viene a ser como una competencia. No sé, ¿cómo lo visualiza usted? Sí, yo creo exactamente eso. En algún momento vimos la virtualidad, como que he dicho que podemos llegarle a la gente de manera virtual, que he dicho que podemos producir para llevarle a la gente el culto, la palabra de Dios. Pero ahora que comenzamos a abrir las puertas de la iglesia, nos damos cuenta que hay gente que no solamente se quedó en la virtualidad, sino que se quedó sin relación con la iglesia, sin relación con los demás. Y esa es la parte en la que estamos trabajando. Yo creo que todas las iglesias tratando de volver a llevar a las personas a una comunión congregacional. Yo coincido mucho con Juan Carlos. Yo creo que la iglesia viene en unos tiempos muy lindos. Creo que venimos para un avivamiento después de todo este tiempo que pasamos. Creo que nos estamos reinventando bajo la dirección del Espíritu de Dios a hacer cosas nuevas. Y estoy seguro que vienen unos años muy bonitos, porque donde hay toda esa opresión que tuvimos de estar encerrados, de estar con temor, va a haber una liberación donde la iglesia tiene que aportar para ese disfrute de ese tiempo de libertad, llamo yo. ¿Pastor Orlando? No, 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 Pastor Orlando. Sí, dígame. No, 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 entonces como no. Yo quería contarles que hubo reunión de junta directiva el pasado martes. Creo que nos reunimos con las juntas directivas por aquí en Costa Rica y decía el pastor Gullón Macei que hasta las parábolas cambiaron ahora con esto de la pandemia. Dice que ahora el pastor dice que amarra la oveja y va a buscar las 99. Qué bueno que estuvo ahí. A mí no me hace gracia porque está ahí. Ahora sí, Pastor Orlando, en relación a este tema, a ver así cómo ve el futuro de la iglesia. Lo cuenta mejor Gullón Macei. No, no, yo estoy de acuerdo en que hayan los dos, pero lo que el superpastor Alejandro dijo es vital. La salud del cristiano no puede existir sin la conexión física. Debe de haber en este reinvento que hay, en esta reposición de la iglesia, en el mundo entero, dicho sea de paso, debe de haber la capacidad de estar juntos y a la vez de siempre estar juntos, aunque sea virtual, pero ese contacto yo no entiendo, no veo en la Biblia, superpastor Juan Carlos, ahí quizás tú puedas ser fidedigno esta vez. No veo en la Biblia ningún contexto para definir que la iglesia en algún momento simplemente tenga que estar virtual. Yo creo que eso no es saludable, que siempre debe de haber presencia y coinonía física. Como eso se defina, pues ojalá que se defina de la manera bíblica y no con un invento que después descubramos que es dañino para la salud cristiana. Sí, bueno, Pastor Delgado, yo creo que lo más importante en medio de todo... Ajá, perdón, Pastor. No, no, yo estaba pensando que yo creo que vamos a regresar a las casas, igual que al principio, porque vienen tiempos, son tiempos lindos para la iglesia si podemos creer. Y hacerlo feo, bonito, de acuerdo a nuestra proyección y siguiendo dando la palabra de Dios y lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero indiscutiblemente está establecido que los tiempos que están ahora y vienen no son los mejores de la tierra. Entonces, la iglesia tiene una serie de promesas que pase lo que pase, mil caerán a mi lado y diez mil a mi diestra, más a mí no llegará. Eso es lo lindo de esto, que yo puedo enseñarle a un pueblo que sufre, que a mí no me llega porque estoy creyendo de verdad lo que Dios dice. Ellos pueden creer igual que yo si recibiendo a Cristo en sus corazones y empujándose a creer lo que Cristo ha dicho y la palabra de Dios. Dijo recibir a Cristo en el corazón, Pastor. Yo creo que va a haber un... En un minuto, en un minuto puede ayudarle a las personas. Nos queda un minutito para que las personas le... Haga la oración para que las personas reciban al Señor. Bueno, ok. Ok, tiene que ser. Tenemos que recibir a Cristo para poder... Cristo es la puerta, la puerta de todo. No importa lo que venga, feo o lo que sea, la puerta de la salvación y no salvación solamente de los infiernos, salvación de lo que podría suceder en la tierra. Cristo está vivo. No es solo un Dios de los muertos. Así que quiero que repitas estas palabras conmigo si es que nunca lo has hecho, por favor. Di, Padre Celestial, dilo en alta voz. Padre Celestial, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús, declarando con mis labios que creo que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar mi deuda y mis pecados. La sangre que Él ha derramado en este momento declaro que cae sobre mí esa sangre perpetua que Él derramó dos mil años atrás y me limpia de mi pecado y me limpia de mi pasado. Gracias, Señor, de ahora en adelante te seguiré a ti y voy a aprender de ti para activar tus promesas para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube que puedes estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.